Muy buenas Bueno, creo que ya hemos solucionado el problema del móvil Vamos a limpiar la lente Y hoy andamos con la leña Bueno Vamos a por otro viaje Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno 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 a la tarde si eso hacemos otro y ya lo quitamos todo y se acabó así quitamos todo este leñero que hicimos provisional vamos a cargar